Los martes las mujeres se toman la mesa de analistas aquí en Tele 13 Noche. Saludamos en su regreso Magdalena Vergara, ¿cómo estás Magdalena? Hola Álvaro, todo muy bien, gracias, hola Camila. Camila Miranda, bienvenida también. Hablemos de este bono, bono a prueba se decía ayer Camila, respecto a esta ayuda a 7,5 millones de personas que en un principio el gobierno se resistió, el presidente incluso al principio la descartó. ¿Qué pasó entre medio? Primero yo creo que la obligación del gobierno es que en condiciones adversas que estamos viviendo tome medidas, de lo contrario yo creo que incumple la promesa de colaborar con que las personas vivamos mejor y estamos hace tiempo en situaciones complicadas. Yo entiendo que también aquí hay una discusión porque al sector en el cual yo también me inscribo, la focalización nunca ha sido una medida que nos parezca que sea la mejor para aportar a las personas ante la ausencia de derechos sociales que garanticen condiciones más permanentes y en la situación económica en la que estamos, estas devienen como medidas necesarias que a mi parecer va a haber que complementar con mantener otro tipo de mecanismos que han seguido trabajando pero hay que intensificarlos como el control de las alzas en materia de electricidad, tener todavía medidas en materia de combustibles que con la parafina hubo un avance, etc. pero sabemos que esto se sigue disparando y eso permita que el gobierno ayude a todas las personas en el contexto de crisis. Ahora, el gobierno no se le puede pedir que se detenga y haga como que no puede avanzar en nada de aquí al plebiscito porque estamos en una situación crítica de alza de la vía, el frío también impone gastos adicionales, entonces yo creo que su responsabilidad es tomar estas medidas y un poco que en la comisión se haya aprobado transversalmente también habla de que esta es una prioridad política. Yo sin duda creo que estamos en un momento muy complejo económicamente por esta inflación que estamos viviendo pero aquí el mayor problema de todos es que estamos ante un gobierno que ya no es creíble. Un presidente que hace 10 días atrás estaba casi burlándose del periodista que le hacía la pregunta si es que iba o no a aprobar el IFE y que en pocos días está diciendo que sí va a crear este bono de invierno, el bono de apruebo, la verdad es que genera dudas porque por una parte el problema de inflación se va a producir igual, aquí se están inyectando recursos por muy focalizado que esto signifique, esto va a generar una inflación. Y por otro lado claro tenemos este gobierno que finalmente está dando nuevamente unas volteretas que lamentablemente no logra hacerse cargo totalmente de la situación que se está viviendo. De aquí yo le incorporo otra arista también que es lamentablemente el ministro finalmente Mario Marcel que se había mantenido muy de alguna manera técnico en sus posiciones, hoy día lamentablemente ha tenido que ceder también a circunstancias más bien políticas. Y dada la situación en cómo se ha abordado toda esta materia la verdad es que es difícil no creer que aquí hay algo más allá y que hay una mirada política al respecto. Y que por algo se le está llamando un bono de apruebo porque claramente esto va a permear finalmente y pareciera ser que el gobierno ya está entrando como a escandalizarse un poco respecto de las respuestas que está teniendo o los resultados que está teniendo las encuestas. ¿Pero tú crees que puede mover el tablero en términos de la prueba? Por supuesto que sí, dadas las circunstancias en las que estamos, esto sumo del tablero creo yo en la ciudadanía quizás no es lo suficiente porque de todas formas se va a ver afectado y ese es el problema. El gobierno está con la esperanza que esto le mueva al tablero pero creo yo que finalmente en última circunstancia y cercano a septiembre esto va a seguir aumentando la crisis en la cual estamos económica y en definitiva no va a traer resultados. Yo creo que aquí hay que abrir una discusión porque las decisiones económicas no son técnicas, son políticas y en ese sentido la discusión sobre si estas medidas van a impactar en términos de inflación hay una discusión en términos de todas las y los economistas de si eso es real. La mayoría ha señalado que los impactos en términos del negocio interno, del mercado interno en el país no van a ser afectados porque la inflación hoy día que está siendo determinante para subir los precios en Chile tiene que ver con la situación internacional y en ese sentido aquí va a tener que tener una responsabilidad también el Banco Central que va a tomar medidas que no, digamos que ayuden a mejorar la condición actual también va a tener que tomar decisiones respecto al precio cambiario que está subiendo mucho el dólar eso afecta en términos de recuperar el crecimiento económico, en términos de la inflación y en ese sentido quisiera recuperar la idea, o sea la economía son planteamientos políticos y estamos en una situación política complicada y la técnica tiene que estar al servicio de colaborar con mejorar la vida de las personas y los economistas están discutiendo están diciendo esto no va a afectar la condición, el aumento de la inflación y si lo hace se está hablando de 0,5 porque corresponde a 0,3 del PIB anual. Pero no podemos decir que finalmente las razones económicas son solo políticas aquí claramente hay razones económicas importantes que son técnicas y precisamente la inflación, la razón de la inflación, gran parte, sin duda hay elementos externos provocados por la guerra ucrania, provocados por otras circunstancias pero también está principalmente dado por los instrumentos que se dieron en su minuto que son el IFE, todos los retiros, los fondos y hace 10 días atrás el gobierno estaba diciendo que esto sí va a generar una inflación, entonces ¿qué fue lo que cambió en 10 días? que hoy día esto ya no va a provocar y claramente ahí sí es el problema y todos mostraron que la inflación interna ya está frenada, entonces esto sin duda va a aumentar los recursos que tienen los hogares, va a aumentar el consumo en el fondo y eso es lo que genera la inflación en última circunstancia, entonces claramente aquí hay razones de peso para decir que no se debía tomar esta medida que debíamos buscar otras alternativas que generan un menor impacto en las familias porque al final quienes más afectados se ven son las familias más pobres, sin duda que es una medida muy popular, pero lamentablemente no podemos estar al alero de las elecciones, al alero tampoco de lo que nos digan las encuestas No, aquí hay información técnica que muestra que las condiciones de inflación interna no van a ser afectadas, están los datos del IPC, porque están datos del IPC recientes de esta semana que comprueban que las condiciones de inflación que se proyectaban al nivel interno están ya controladas y que la mayor influencia tiene que ver con las razones externas, que tiene que ver con el combustible, con el aumento del precio de los alimentos y además la medida, como le explicó el Ministro de Hacienda implica redirigir el gasto público para que no implique mayor circulante y focalizar entonces estos apoyos en las personas que más lo necesitan y si miramos también al porcentaje de la población que afecta en general eso se destina a gastos de alimentación y entonces no tiene que ver necesariamente con las razones que hacen más el aumento del postnatal, más las otras medidas que ha acompañado esto que significan a fin de cuentas los 1.200 millones que se incorporan 1.200 millones de dólares que se incorporan en circulación de los hogares por mucho que esté focalizado, esto va a generar repercusiones en la inflación Es una discusión económica y la mayoría de los economistas plantean que no Yo creo que la mayoría de los economistas dicen que esto sí va a generar y lo demuestran y dado que estamos en la inflación más grande que hemos tenido en los últimos 20 años sobre el 12% a mí me parece que es una irresponsabilidad tremenda por parte de este gobierno plantear esta forma Vamos a ver si finalmente afecta o no, nos quedan dos minutos para hablar del ordenamiento ¿Cómo se ha ido sincerando las posiciones una vez ya entregado el texto? Sobre todo la centroizquierda, que es el que ha tenido más movimiento, más noticias Camila, ¿cómo han visto eso desde el oficialismo, desde el Frente África? O sea, primero yo creo que este ordenamiento es a nivel de las fuerzas políticas y eso no significa necesariamente un impacto hacia la ciudadanía porque tomemos nota, o sea, parte de la crisis de los partidos y la institucionalidad sigue presente Entonces esta discusión también encerrada en las fuerzas políticas también genera cierta distancia y desafección Yo creo que permite ordenar la discusión también ¿Quién está por qué opción? Y ponga su argumento y eso facilite un debate, un encuentro y un proceso que tiene que ser profundamente informado aquí al plebiscito pero yo creo que eso no necesariamente permea a la ciudadanía y ordena, digamos, cómo se construían las mayorías con los resultados electorales de aquí al plebiscito A mí me parece que ha sido muy notorio cuáles han sido en el fondo las repercusiones que ha tenido el resultado de la convención y que figuras como Belisario Velasco, Oscar Landerreche, Jimena Rincón y otros más de la DC y no solamente la DC sino también de una izquierda más dura en el fondo estén planteando sus opciones del rechazo con argumentos muy concretos que principalmente están dados por un mal sistema político que se propone que puede poner en riesgo la democracia, que no da garantía en el fondo de una mejora en cuanto a la eficiencia, la capacidad del Estado de hacerse cargo de los problemas sociales, es muy claro y eso también yo creo que sí permea a la ciudadanía y eso está dado por los resultados de las encuestas que estamos viendo hasta ahora por supuesto no podemos solamente quedarnos con eso pero aquí claramente hay una ciudadanía que está demostrando que no está contenta con el resultado que se le entregó que esto no es solamente un tema de una campaña como del terror que se ha planteado por la izquierda de hecho yo creo que, por la derecha perdón yo creo que eso es simplemente una falta de autocrítica y no saber percibir que finalmente la ciudadanía tiene temores legítimos frente a la propuesta que se le da que temores que están dados por ejemplo por una falta de comprensión de la plurinacionalidad porque no quedan claros cuáles son sus garantías cuáles son los derechos efectivos que se les garantizan desde la constitución y eso es también lo que están demostrando estas figuras que están apareciendo hoy día dando su opción por el rechazo Camila, un hecho sintomático para el plebiscito de entrada, los cuatro candidatos de Chile Vamos estaban por el apruebo Desbordes, Lavín, Briones, Sichel ahora uno no ve ninguna figura de la derecha o de la centro derecha en el apruebo y si ve a figuras de la centro izquierda en el rechazo ¿cómo evalúas ese cambio que hubo? que primero la pregunta es sumamente diferente yo creo que en eso ellos también han sido explícito decir que encuentra que la constitución de 1980 no da para más y parte de su idea de rechazar para reformar habla de eso entonces no me parece como un vuelco claro, no es el mismo punto de inicio un proceso, hay una discusión se les ha planteado también la necesidad que pongan las propuestas por sobre la mesa porque fueron 12 meses de discusión profunda y en ese sentido yo creo que no es como un vuelco o que digamos que se resta o se empieza a desmembrar el apruebo sino que son preguntas diferentes y esta otra pregunta abre una discusión con muchos contenidos muchos elementos y preguntarnos como ciudadanía si creemos que las herramientas que nos presenta nos permitirán vivir mejor o no esa es la pregunta al fin y al cabo ¿Cómo la interpretas tú Magdalena? No, más o menos de la misma manera yo creo que acá es claro que el proceso constitucional se abrió que la gran mayoría de la ciudadanía optó por un cambio constitucional pero la gran pregunta es si queremos la propuesta que nos está entregando la convención o queremos seguir con este proceso de forma y eso es lo que yo creo que se está planteando tanto de las figuras como de la ADC como Jimena Rincón por ejemplo lo que se está tratando de hacer desde la iniciativa de los cuatro séptimos y también es la señal que da Chile Vamos cuando plantea este compromiso de avanzar en ciertos cambios y ciertas reformas Bien, Magdalena, Camila, muchísimas gracias nos encontramos el próximo martes Nos vemos Que estén muy bien Chao, chao Chao